Tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, envuélvete en estudios que te ayuden en el aspecto personal, cambia de ambiente, no te pongas límites y despliega todos tus talentos, aférrate al triunfo. Los problemas se convierten en retos, pero tu fortaleza física y emocional te va a ayudar a lograr lo que tú te propongas. Tus números de suerte son el 15, el 29 y el 43. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. En el amor, en lo económico, deberás de ser un poco más conservadora y moderar tus gastos. Todo extremo podría resultar peligroso. Cambios arrepentinos llegan a sacudir tu estabilidad emocional y sentimental, para que aprenda a ser flexible ante la vida y pruebe todo lo bueno que ella tiene. Cuídate mucho en el amor. Tus números de suerte son el 15, el 42 y el 13. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. No sigas pidiendo amor a quien no te corresponde. Si tú tienes paciencia, la persona correcta llegará a tu vida, pero será cuando a ti te convenga. No confíes en las palabras y pide todo por escrito, especialmente si tiene que ver con papeles legales. Exige hoy aquello que tú te mereces. Y tus números de suerte son el 26, el 27 y el 10. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio. Asegúrate bien de quién es quién en tu vida. Cuídate de los que den señales de falsedad. Personas importantes te valoran y te respetan. El dinero, el amor, no representará problema alguno para ti, ya que fluirá. Recuérdalo bien, desde hoy, no desperdicie tu dinero con amistades que solo buscan y te buscan a ti por interés. Cuídate de amigos falsos. Y tus números de suerte son el 45, el 38 y el 22. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Es tiempo de desarrollar nuevas ideas y de manifestar tus talentos. El éxito espera por ti, así es que ponte en acción. En lo económico serán pocas las quejas, ya que la buena fortuna está de tu parte. Y la abundancia dice presente en tu vida, tu vida en el amor se activa. Y la buena suerte toca a tu casa. Aprovechala. Ponte positiva. Ríele a la vida. Y tus números de suerte son el 40, el 12 y el 36. Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Sé valiente al tomar riesgos en el plano sentimental. También tendrás que tomar decisiones importantes en el amor. Es tiempo de madurar o perderás a esa persona tan especial que tú tienes a tu lado. Rompe con el pasado que no permite seguir adelante. Olvídalo. Lo pasado ya pasó. Y tus números de suerte son el 24, el 14 y el 12. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. El amor florece a tu lado y te estabiliza en el plano sentimental. Tu pareja será la que te apoye y que te ayude a salir adelante. Se impone en tu vida mayores responsabilidades en relación a tu trabajo y tu vida personal. Cuida de tu salud física y mental. Y tus números de suerte son el 37, el 4 y el 16. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Nadie te podrá decir lo que tú tienes que hacer. Ya que tú estarás bien clara en lo que tú quieres y sabrás exactamente cómo lograrlo. Una persona muy difícil se aleja de tu vida y podrás respirar aire de paz. Llevarás la de ganar. Serás la directora de lo que estés elaborando. Y la gloria te va a coronar en el amor. Ponte positiva para que todo te salga bien. Y tus números de suerte son el 9, el 21 y el 18. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Lleva a cabo alguna obra de caridad que por muy pequeña que la misma sea, sea de gran ayuda a quien la reciba. Da lo que a ti te sobra, amor. Otros lo necesitan. Ponte en contacto directo con tus hijos, con tus familiares, con tus amistades. En fin, tus seres queridos. Y dedícale más tiempo. Demuéstrale que tú lo quieres. Demuéstrale tu afecto. Y tus números de suerte son el 5, el 33 y el 17. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Maneja tus intereses en el amor, en lo económico, con mucha cautela. No te dejes manipular e investiga a fondo a toda persona que llegue ahora a tu vida. Pon las cosas claras antes de que escalen en proporción, especialmente si las mismas están relacionadas con tu familia y te pueden afectar. Cuida mucho a tu familia y cuídate en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Y tus números de suerte son el 49, el 2 y el 16. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Te unes a alguien que compartirá tus mismos intereses. La comprensión y la buena comunicación darán paso a la estabilidad en el amor y en lo emocional. Todo reto se presenta ante ti como una oportunidad más. No cedas ante las dulces tentaciones hoy. Esfuérzate por salir adelante. Ponte positiva, alegre, para que todo te salga bien y te cuides tu salud. Tus números de suerte son el 10, el 8 y el 14. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Tus habilidades te van a llevar a ganar glorias, reconocimientos. Aprovecha la energía positiva. Asimila los cambios como oportunidades para crecer. Planifica tus gastos y ponle freno a la exageración. No abuses de tu buena suerte delegando en otros lo que a ti te corresponde hacer. En el amor hay una muy buena grata sorpresa para ti. Todo lo que sea amor estará de parte tuya. Hoy es tu día. Ponte sexy, seductora y muy coqueta para que todo te salga bien. Y tus números de suerte son el 27, el 12 y el 18. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete y ponlo en tus redes sociales. Ayúdame ahí. Hasta mañana, si Dios quiere.